La mujer hondureña asegura tener una relación con Anuel AA y estar embarazada desde hace dos meses, aún él estando con Yailin. Esto dice así. Ella es la hondureña Roxana Somoza, TikToker un millón de seguidores, ella es famosa, pero ahora resulta que ella dice una cosa, que Anuel es su dios y que ella es su diosa. Ella jura y perjura que está saliendo con Anuel, que tienen una relación y que ella es su mujer, que lo conoció en Honduras cuando estaba en un concierto. Muchos dicen que es falso y otros dicen que es cierto. Amenaza con subir la foto si alguien la provoca, muchos le dan la razón, otros dicen que se equivoca, la llaman buca sonido, otros la llaman loca, pero vamos a escuchar de su propia boca. Es cierto eso que tú estás diciendo y que Tianuel es tu novio. Sí estamos saliendo. Pero hace cuánto tiempo, dime si te parece. Anuel y yo comenzamos una relación hace dos meses. Pero él es el esposo de Yailin, la más viral. Dijo que las cosas con Yailin estaban mal. ¿Y tú sabías que Yailin te puede arrastrar? No voy a quedar pelona. Mi pelo sí es natural. ¿Pero es algo pasajero, como de entrada y salida? Para decir que él es el amor de mi vida. Yo creo que tú vas muy apresurada. ¿Hay algo más? Que yo estoy embarazada. ¡No, no!